Latinoamericana de Cuidados Paliativos y también de la Comisión de Psicología. En esta oportunidad nos reunimos en un nuevo webinario vinculado al tema de psicología que es Registrando mis emociones, una oportunidad de cambio en épocas de COVID-19. Contamos con dos invitadas argentinas, vecinas de mi tierra, que son la doctora Verónica Castromán y la licenciada María Emilia Cabrera. Verónica Castromán es médica especialista en terapia intensiva y cuidados paliativos. Es coordinadora de equipos multidisciplinarios de programas de atención en cuidados paliativos en domicilio y de capacitación en cuidados paliativos en programas de atención domiciliaria. A la vez es coach ontológica profesional de ELAC, es facilitadora en talleres sobre comunicación y gestión emocional para profesionales de la salud, coach organizacional para equipos, facilitadora en dinámicas de equipo para el logro de resultados y mediadora de conflictos. Por su parte, María Emilia Cabrera es psicóloga paliativista, está licenciada en psicología y es profesora en psicología también. Se especializa en psicooncología y en cuidados paliativos. Es psicóloga del equipo de cuidados paliativos del Hospital Español de la Ciudad de La Plata, en Argentina, y socia fundadora y coordinadora de Ecosalud, que es un equipo de cuidados continuos oncológicos también en la Ciudad de La Plata, Argentina. Creo que nos traen un tema más que interesante que tiene que ver justamente con el trabajo personal de los profesionales que estamos en este momento trabajando en este contexto de COVID y lo que pasa a los equipos de trabajo. Así que espero que esta charla sea un aporte, no tengo dudas que así va a ser, y que nos llevemos de este rato una buena herramienta para trabajar con nuestros equipos y con nosotros mismos. Adelante a nuestras invitadas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente. En primer lugar queremos agradecer a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por brindar este espacio tan importante para el acompañamiento de los profesionales de la salud que están abocados al trabajo de pacientes con COVID-19. Creemos que como profesionales que nos formamos y nos desempeñamos en el área de cuidados paliativos tenemos mucho para aportar. Agradecer a la Comisión de Psicología de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por aceptar la propuesta de presentar una herramienta básica, pero no por eso menos importante para el cuidado y el autocuidado de los profesionales que están llevando adelante la atención y el tratamiento de los pacientes y de las familias con diagnóstico de COVID-19. Dicha herramienta implica en poder reconocer y registrar cuáles son nuestras emociones y también poder diferenciar nuestro estado anímico para a partir de esto poder pensar y llevar adelante nuestra acción con mejores resultados. Creemos que si alguno de los aquí presentes, al menos uno, logra llevarse esta herramienta y poderla transmitir mañana a sus compañeros de trabajo, a sus colegas, damos más que por cumplido el objetivo de esta presentación. En particular quiero agradecer a la doctora Verónica Castromán por invitarme a acompañarla en la presentación de su experiencia en el hospital donde ella se desempeña como médica intensivista. Yo solamente voy a hacer una breve presentación sobre lo que la doctora va a presentar, que es esta herramienta para poder ayudarnos a cuidarnos en nuestro trabajo. Creo que en este contexto de pandemia se nos presenta un desafío y pensando, ¿no? O sea, ¿qué nos vamos a llevar cuando esto termine? Creo que tiene que ver con la humanización, introducir algo de la humanización de la salud. Y para poder introducir algo de la humanización de la salud, creo que el primer eslabón es registrar y reconocer qué nos pasa a nosotros con nuestro accionar diario. O sea, poder entender que elegimos una profesión que implica ayudar a la sociedad y a las personas, pero no está en nosotros poder salvarla. Creemos que las expectativas del otro a veces las cargamos, las hacemos, las hacemos propias y nos planteamos como objetivo querer salvar al otro. Que podemos con todo, que podemos todo. Está en nosotros poder tener la sabiduría de aprender y aceptar cuáles son nuestros límites entre lo que los demás y la sociedad espera de los profesionales de la salud y de lo que nosotros como profesionales de la salud podemos ofrecer. Para comenzar este taller elegí, o sea, una imagen de la mitología griega, esta imagen de Quirón, el sanador herido, porque al preguntarme cuál es el desafío que nos plantea esta pandemia, pensé en tres palabras, que es el reconocimiento, la aceptación y la integración de lo que me está pasando a mí para poder abordar y ayudar al otro. Estamos en un contexto, estamos en un durante, estamos viviendo una situación que aún no pasó, que al inicio de toda esta pandemia se la comparaba con una guerra, con una guerra donde el enemigo era un virus invisible, donde en el frente de batalla estaban los profesionales de la salud, donde aparece en una primera instancia el reconocimiento a través de, bueno, en Argentina en particular apareció el reconocimiento a través de los aplausos, y después eso se tornó una rutina donde algunos medios de comunicación cortaban su transmisión para transmitir el aplauso de los balcones, y ahí fue donde me hice una primera pregunta, si nosotros como profesionales de la salud éramos soldados, no sé si nos habíamos formado para ir a la guerra, o si nos habíamos formado simplemente y capacitados para ayudar a los demás, y en donde algunas situaciones nos iban a salir bien y otras seguramente no, donde seguramente íbamos a enfrentar diferentes situaciones con valor, pero también con miedo, con alegría, pero con angustia, bueno, y de tantos sentimientos encontrados. Los medios de comunicación, sobre todo en un inicio en Argentina, pusieron mucha expectativa y mucha presión sobre las espaldas de los profesionales, y creo que a veces ese reconocimiento desdibuja el rol profesional. Creo también un poco que esto tiene que ver con algo que ya está instalado en la sociedad en general, que es creer que a veces podemos con todo, y creo que esta pandemia lo que viene a demostrarnos justamente es la fragilidad humana. No podemos controlarlo todo, y bueno, sobre todo esta situación de la pandemia que nos toma por sorpresa, que si bien en Argentina pudimos tener más tiempo para prepararnos, la rapidez con la que se vienen sucediendo las cosas no deja de sorprendernos. A veces cuando nosotros como profesionales vemos que no nos salen las cosas como las habíamos pensado, empezamos a sentir que algo no hicimos bien, que fallamos, que no está bien, que fallemos en este contexto, entonces empiezan a aparecer emociones como el enojo, la angustia, la agresividad, la agresividad no solo hacia mis compañeros de trabajo, sino también la agresividad hacia los pacientes, hacia la familia, hacia nuestra propia familia, sentimos que todo nuestro esfuerzo no vale la pena, que no fuimos lo suficientemente capaces de hacer las cosas bien, empiezan a aparecer un montón de emociones que no estamos acostumbrados a sentirlas, porque desde muy pequeños nos han enseñado que no están bien. No sé si uno piensa por ahí el accionar con los más chiquitos, se caen, y lo primero que uno tiene que decir es, bueno, no llores, no llores, no pasa nada, y le miramos las rodillas y tienen todas las rodillas raspadas, bueno, ya pasó, ya pasó, no les permitimos, no le damos la oportunidad que registren que se cayeron, que les duele, y que está bien que lloren, o sea, pero le negamos la posibilidad de ese registro, y nos negamos nosotros la posibilidad del registro, no solo de lo que nos pasa a nosotros, sino de lo que le está pasando al otro. Por eso creemos que esta herramienta que Verónica nos propone, es de fundamental importancia para empezar, a los profesionales de la salud nos cuesta mucho registrar cuando no podemos, cuando estamos cansados, cuando estamos enojados, creo que a futuro todo esto también nos va a enseñar, o sea, a abrir y a tener más apertura, de hecho cuando a veces uno plantea el cuidado, o sea, el cuidado de los cuidadores, o cuidando a los que nos cuidan, pasa que los que menos vienen son los profesionales médicos, o sea, como en algún punto el mensaje es que no necesito que el otro me cuide. Creo que todo esto nos abre la puerta para ver la importancia de que si yo quiero cuidar al otro y ayudar al otro, primero tengo que empezar por casa. Este contexto es un contexto socio-histórico único, podríamos pensarlo como un desastre, no como una guerra, pero sí como un desastre que tiene características muy particulares, que es masivo, que nos sorprende, que nos obliga a reformularnos todo el tiempo, nuestro accionar, nuestros protocolos de estrategias, un día pensamos que tiene que ser de una forma y a los dos días vemos que hay que reformularnos, continuamente nos estamos reinventando, nos obliga a reinventarnos. Podemos pensar como dos características básicas de este contexto, que es que nos sucede a todos al mismo tiempo, yo le estoy dando el diagnóstico a este paciente, pero eso, o sea, este paciente, y la realidad de esta familia, no me aleja de que este diagnóstico lo puede recibir mi compañero de trabajo, lo puedo recibir yo, lo puede recibir mi mamá, lo puede recibir mi hijo, lo puede recibir mi hermano, estamos todos involucrados en una misma realidad. Y otra de las características que también nos puso a prueba es el distanciamiento social, somos seres sociales y de repente nos encontramos con una realidad que era que no podíamos abrazarnos, no podíamos besarnos, o sea, la distancia, y se introduce la virtualidad como medio de contacto con el otro. Todo esto plantea desafíos que difícilmente no dejen una marca en cada uno de nosotros. Por un momento, invito a que podamos pensar qué emociones vamos sintiendo a medida que vamos escuchando, o sea, que vamos escuchando este taller, y también poder registrar qué es esperable sentir y cuándo eso que es esperable, que estas emociones que son esperables, cuándo empezamos a observar que empiezan a ser dañinas para nuestra salud. Para esto es muy importante que todos los profesionales estemos informados, que sentir miedo o sentirnos cansados forma parte de todo esto y no sentirme un bicho raro porque debería, o sea, sentirme el gran héroe en todo esto y que voy a poder resolver todo lo que le está pasando al otro. No vamos a salir ilesos de esta experiencia, vamos a salir con marcas, pero lo importante y lo que nosotros queremos transmitir en este espacio es que no toda situación traumática o sea las características del contexto que estamos viviendo actualmente necesariamente tengan que dejarnos una marca negativa. Por eso si nosotros ahora, o sea, en el durante, logramos aprender y entender qué nos pasa, seguramente esta va a ser una experiencia de mucho crecimiento, no solo crecimiento desde lo individual, sino también crecimiento profesional. Para ir cerrando y darle lugar a Verónica, me parecía importante diferenciar que no somos héroes, o sea que los héroes no reconocen de límites y nosotros como seres humanos estamos llenos de límites, incluso tenemos límites territoriales, límites institucionales para nuestro accionar, límites económicos, y no poder registrar estos límites hace que seguramente yo me frustre ante mi tarea y que sienta que todo lo que tengo para ofrecerle al otro no vale nada. El sentirnos héroe lo que también nos haría, nos estaría introduciendo es una anestesia no solo emocional sino física, no solo no voy a registrar lo que estoy sintiendo, sino que no voy a registrar mi cuerpo, no voy a registrar si tengo hambre, si tengo sueños, si tengo sed, si estoy cansado, si quiero dormir, por eso el registro no solo de lo emocional sino de lo que me está pasando en el cuerpo, de lo que estoy sintiendo en el cuerpo con esto que estoy viviendo, es una de las herramientas básicas de autocuidado tan importante como todos los materiales de bioseguridad que yo puedo llegar a tener para no contagiarme y eso es algo que por ahí a veces a los profesionales de la salud nos cuesta entender y otro de los desafíos que nos va a proponer que nos va que creo que nos propone esta pandemia es entender que no podemos solos, es aprender a trabajar en equipo, es aprender a no tomar las decisiones en soledad, es aprender a sostener al otro, entender cuando el otro está cansado y decirle estás cansado, correte que yo te puedo ayudar, ya no es más el juego del solitario sino que es el nosotros a partir de ahora. así que bueno, los dejo en ahora con Verónica que nos va a transmitir desde su formación esta herramienta que ella propone para trabajar con los profesionales de la salud en las diferentes instituciones. Gracias, Emi. Bueno, voy a ver si puedo compartir así tengo el remoto, perfecto. Bueno, entonces nuestro tema dijimos son las emociones. Cada, quiero ponerlos en contexto que cada foto y cada diapo que ustedes vean es una base teórica y un concepto que sería la primera fase que es la de entendimiento. Pero esto nos tiene que quedar claro que bajo ningún punto de vista se va a convertir en aprendizaje si esto no lo convertimos en una práctica. El entendimiento del concepto es la primera parte pero la segunda parte es llevarlo a la acción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una determinada manera de accionar frente a las emociones que es preaprendida y que para modificar lo que no nos está dando resultado necesitamos desaprender y aprender otra nueva. Así que para que esto suceda estos conceptos hay que llevarlos a la práctica diaria y esa es la idea de que ustedes van a ver que voy a tratar de ser corta y simple y los voy a llevar a acciones de ustedes de todos los días como para que esto lo puedan reconocer. Los que tengan a mano un lápiz y un papel les recomiendo que lo tengan así a medida que yo vaya preguntando algunas cosas ustedes las puedan anotar son para ustedes pero quiero que después vean a medida que avanzamos qué es lo que descubren. Así que en esta primera fase yo les voy a hacer dos preguntas y es ¿cuál es la emoción que tienen en este momento? ¿y cuál es el estado de ánimo de ustedes en este momento? Estas dos cosas quiero que las registren nada está ni bien ni mal sino que las registren como les sale para que después veamos qué es lo que pasa con esto. Y antes de ir directamente a emociones les traje esto que tiene mucha coherencia con lo que vamos a ver Stephen Covey es para los que no los conocen escribió varios libros Los siete hábitos de la gente altamente efectiva es uno de ellos en donde marca estos círculos de preocupación y círculos de influencia que tienen que atraviesan en forma horizontal muchas de nuestras acciones pero acá lo vamos a llevar solamente al ámbito del pensamiento porque va en coherencia con el tema que vamos a ver así que yo me voy a lo voy a cerrar ahí. Stephen Covey dice que nosotros estamos rodeados de dos círculos concéntricos que estamos en el medio de esos círculos y el primer círculo que nos rodea es el círculo de influencia en donde en ese círculo de influencia nosotros tenemos posibilidad de accionar y hacer algo para modificar un resultado o para que se produzca un resultado ahí tenemos movimiento podemos tener una acción directa y después por afuera está el círculo de preocupación en ese círculo de preocupación se encuentran todas aquellas circunstancias en donde nosotros no tenemos una acción directa para modificar un resultado y en esto les voy a traer un ejemplo simple mío del hospital yo ingreso a una sala de terapia intensiva cuando todo esto comenzó en donde los equipos de enfermería estaban en conversaciones de cierres de posibilidades con un estado de ánimo que no era que no era el adecuado para el resultado que estaban buscando con insatisfacción ni un montón de otras cosas y yo era y formaba parte pasé a formar parte de ese circuito y de ese equipo entonces lo que fui a buscar dentro de mi círculo de influencia era si tenía alguna acción directa para modificar eso y claro la tenía entonces lo que hice fue utilizar esa acción directa de esa manera se amplió mi círculo de influencia y hubo un cambio en el resultado dentro de mi círculo de preocupación como el de muchos de mis compañeros estaba el que me compren más respiradores que me aumenten el sueldo que la economía y que todas esas cuestiones no tenían una acción directa mía en donde yo pudiera cambiar el resultado pero esos pensamientos ocupan un lugar y el problema de que ocupen un lugar es que la atención cuando yo estoy en ese pensamiento está ahí yo puedo estar haciendo una cosa como muchos seguramente les pase puedo estar haciendo una cosa y pensando otra bueno la atención no está 100% en lo que estoy haciendo porque no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo entonces los pensamientos ocupan un lugar y el problema de esa ocupación del lugar es que nos quitan atención pero que nada de lo que hagamos va a modificar ese resultado entonces es importante esto reconocerlo porque mucho de lo que pasa pasa acá adentro en la parte racional de lo que pensamos en lo que creemos que tenemos que pensar pero no hacemos más que pensar porque no nos queda ninguna acción entonces Stephen Covey dice que la naturaleza proactiva o reactiva de las personas se conoce escuchando su lenguaje es como una huella digital dice él en donde se ve si el control está afuera o está adentro porque cuando el control está afuera yo soy reactivo cuando yo digo si me aumentan el sueldo voy a ser feliz le estoy dejando el control a alguien más para que yo sea feliz pero cuando la gente es reactiva los cambios son de adentro hacia afuera y entonces él dice que en esto del lenguaje es claro porque la gente proactiva dice yo prefiero yo elijo esto sí esto no yo lo hago yo lo haré y la gente reactiva es la que dice tengo que no tengo tiempo debería hacer otra cosa alguien tendría que hacer algo eso que queda como diluido ahí y la diferencia tan simple y a veces tan clara entre el quiero y el tengo el tengo denota obligación y el quiero denota elección y el lenguaje no es inocente por eso esta invitación es a estar atentos en dónde estamos por dónde nos estamos moviendo entonces ahora vamos a pasar directamente a a esto de qué entendemos por emoción cuando hablamos de las emociones o cuando hablamos de los estados de ánimo sabemos de qué estamos hablando en realidad o sea sabemos a qué nos estamos refiriendo porque en la vida cotidiana todos hablamos de emociones de estado de ánimo y son comprensibles como que los entendemos ahora nos hemos detenido a preguntarnos en nuestro hacer diario qué estamos diciendo cuando nombramos estas palabras estamos por comprendido cada término que es de uso cotidiano pero no reparamos en la fundamental importancia de estas palabras porque la fundamental importancia de estas palabras están determinando las consecuencias de nuestras acciones en el mundo y eso no es menor entonces podemos afirmar de esta manera que no hay acción humana sino una emoción que la funde como tal y que la haga posible como acto entonces qué entendemos por emoción es una clase de conducta relacional que determina una predisposición para la acción que tenemos en un momento determinado como resultado de un acontecimiento que modifica el espacio de posibilidad de acción en la que nos encontrábamos y esto es cuando ahora lo vamos a ver más adelante pero es como algo irruptivo la emoción Maturana dice después le voy a decir bueno Maturana es un biólogo chileno que habló mucho del observador de la teoría del observador él dice que la emoción es una predisposición para la acción y qué está diciendo con esto si tengo que hacer una determinada cosa poder llevarla a cabo siempre y cuando la emoción en la que estoy en ese momento sea la apropiada para tal acción si la emoción en la que me encuentro no corresponde a aquello que tengo que realizar seguro tendré dificultades y va a comenzar una lucha interna que tiene un final casi previsible porque cuando como nosotros somos una coherencia entre pensamiento emoción y lenguaje no podemos estar pensando o no podemos estar viviendo en pleno enojo y en ese momento hacer una meditación tranquila no hay una coherencia entre el cuerpo y lo que me está pasando entonces la importancia de todo esto y lo vamos a ver más adelante siempre está en el resultado que logro con eso porque si estoy atento si me doy cuenta de qué está ocurriendo si desarrollo la capacidad de percatarme de cómo me siento momento a momento y puedo observar en qué emoción estoy y si no es la apropiada entonces yo tengo una posibilidad de modificación ¿por qué? porque puedo identificar ese estado emocional y al darme cuenta puedo abrir un espacio de diseño y en esto les voy a comentar algunas de las cosas que hacemos en talleres y que sirve mucho cuando estamos detectando la emocionalidad y es poner dos alarmas durante el día en el teléfono generalmente una alarma la tarde lo hago de lunes a viernes para dejarlos descansar los fines de semana entonces una alarma de mañana una alarma de tarde cuando la alarma suena en el celular no necesito hacer nada más que apagarla no es que tengo que interrumpir lo que estoy haciendo pero la alarma me va a hacer recordar para qué era y era para registrar en qué emoción estoy entonces cuando suena la alarma yo no interrumpo lo que estoy haciendo pero me doy cuenta cuál es mi emoción ¿para qué? para darme cuenta si ese resultado que estoy por conseguir en ese momento está en coherencia con lo que estoy sintiendo y así voy teniendo registros de qué es lo que me pasa y no me pasa en transparencia como solemos decir cuando no nos damos cuenta de lo que nos pasa quien desconoce su emocionar puede llegar a conocerlo y con ello puede cambiar su ser porque esto es todos hemos escuchado bueno pero yo soy así pero bueno yo soy así esa creencia en el determinismo genético no hace más que generar angustia y nos lleva a vivir sintiéndonos atrapados en un destino que es casi inmodificable y cuando en realidad esto no es así entonces dos características principales de las emociones el acontecimiento que las gatilla es identificable y tienen una temporalidad transitoria cada uno de ustedes piense durante el día de hoy o durante el día de ayer una emoción que recuerden y piensen cuál fue el gatillo que desató esa emoción acá en esta foto claramente vemos que el gatillo es una llamada telefónica el señor está completamente enojado porque hay alguien del otro lado del teléfono que le está diciendo algo que no quiere escuchar entonces si acá nosotros tendríamos que decir qué gatilló esta emoción de enojo claramente diríamos podemos ver que fue esta llamada de teléfono y tienen una temporalidad transitoria ¿por qué? porque este señor va a hacer un pico en la emoción un pico de enojo pero cuando la llamada termine y a medida que transcurre el tiempo ese pico va a ir disminuyendo y va a entrar en una meseta y seguramente después va a volver a su estado de ánimo anterior o esta emoción se puede transformar en estado de ánimo después lo vamos a ver pero esas dos características son las que identifican a la emoción una respuesta rápida pero tosca ¿qué quiere decir esto? la mente emocional es mucho más veloz que la mente racional es cuestión de milésimas de segundo y se pone en funcionamiento sin detenerse ni un instante a considerar lo que está haciendo yo me enojo y me enojo o sea hay algo que me enojó y me enojó no me pongo a reflexionar en el medio del enojo eso que ocurre en milisegundos su rapidez hace imposible la reflexión analítica deliberada que constituye el rasgo característico de la mente pensante entonces en esta respuesta rápida ¿por qué decimos pero tosca? porque a veces yo en mi respuesta no va en coincidencia con el resultado que necesitaba supongamos que el señor que estaba hablando por teléfono estaba queriendo conseguir un aumento y alguien le dijo algo del otro lado que no le gustó y empezó a gritarle rara es raro que después de ponerse así consiga lo que lo que quería conseguir entonces ¿por qué? porque la mente emocional es tan rápida sobre todo cuando el estímulo como lo vamos a ver ahora es externo cuando el estímulo viene de afuera es mucho más rápido que cuando el estímulo viene de adentro ¿podemos hacer algo para que ese estímulo no? eso es rápido la mente emocional es rapidísima ahí no tenemos posibilidad de intervención ahora lo vamos a ver más adelante donde podemos intervenir pero ¿qué pasa cuando esto es al revés? ¿qué pasa cuando primero están los pensamientos? cuando este gatillo no viene de afuera ¿no? no viene de una llamada telefónica cuando este gatillo viene de un pensamiento que es el segundo tipo de reacción emocional pero este es más lenta que el anterior se originan nuestros pensamientos es más deliberada y solemos ser muy conscientes de cuáles pensamientos son los que nos conducieron nos conducen a esa emoción este tipo de reacción emocional tiene una valoración más amplia ¿no? y determina ese pensamiento qué tipo de emoción es la que se va a activar y de acuerdo a la emoción que se active es la valoración la interpretación que yo voy a hacer y de acuerdo a eso es la acción entonces si no sé si les les ha pasado y si no lo piensan cuando han tenido alguna pelea o cuando han tenido alguna emoción de alegría o de felicidad muy grande y pasó un día y reviven esa experiencia la emoción se vuelve a construir no con ese nivel de pico tan alto pero yo vuelvo a ingresar en esa emoción por la experiencia de lo que me sucedió y eso viene desde el pensamiento por eso es tan importante por esto marqué los círculos de influencia y de preocupación porque tienen mucho poder sobre lo que hago afuera esto que me pasa acá adentro me da mucho poder para lo que yo después hago afuera entonces ahora con con estos datos reflexionemos en ese papel los que tienen lo escriben y si no lo piensan cuáles son las emociones de ustedes más recurrentes piensen cuáles en estos tiempos son sus emociones más recurrentes y ahora piensen en qué hechos las disparan ubiquen una emoción y ubiquen el gatillo y la identificación que es la parte más importante de esto y es el para qué para qué vemos las emociones recurrentes para qué busco el gatillo porque es importante saber si esas emociones me abren o me cierran posibilidades al resultado que estoy buscando identificar cuál es el gatillo y ver si me abren o me cierran posibilidades porque de esa manera yo tengo un nivel de intervención y acá un ejemplo simple también que lo puedo llevar al hospital y es que yo entro y la gente está reunida y capaz que nos pasa a todos no solo en el hospital pasa en el Zoom con amigos o cuando llego a mi casa y todos están en una conversación de enojo de que ya están cansados de la cuarentena de todo lo que nos está pasando de lo que todavía lo que viene de lo que le pasó a Latinoamérica de pim pam todo eso cuando yo soy un simple observador y estoy desde afuera y llego en otro estado en otra emoción y entro a ese circuito de conversación rápidamente empiezo a participar y seguramente eso me cierre posibilidades porque me salgo de ahí con esa emoción puesta entonces es importante identificar para poder elegir qué hago porque yo puedo elegir no participar de esa conversación y es una elección o puedo también elegir participar y modificarla como vamos a ver más adelante y también es una elección y es una herramienta que puedo tener a mano entonces el hecho de identificar nos sirve para ver esto para ver qué hago me cierra me abre y ahora vamos a la única emoción que voy a nombrar en forma particular porque es la que de la que más se ha hablado quizás es el miedo ¿cuál es la definición del miedo? el miedo es un desbalance entre una amenaza y un recurso cuando la amenaza es muy grande y el recurso es muy chico tengo mucho miedo ahora ¿cuál es el ¿cuál es a qué apunto con esto? la amenaza le pido chicos fíjense alguien tiene el micrófono abierto y hay mucha interrupción si lo pueden apagar todos los que tengan el micrófono abierto gracias hay un desbalance entre una amenaza y un recurso la amenaza necesita un nombre la amenaza necesita necesita tener un nombre ¿para qué? para buscar el recurso específico porque si yo no tengo el recurso específico no puedo hacerle frente a esa amenaza entonces Lore mi voz tenés ahí posibilidad de silenciar todos porque no sé quién dónde se está escuchando el ¿escuchan todos? ¿escuchás mi voz el ruido de fondo? ahí silenciaron listo gracias bueno entonces decíamos que hay que ponerle nombre a la amenaza ¿por qué? porque me da la posibilidad de buscar el recurso el recurso específico esto también que lo hicimos que se lo voy a comentar en el hospital cuando cuando hablamos con los equipos y era bueno ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es la emoción? bueno hay miedo bueno ok ¿miedo a qué? ¿cuál es el miedo que tenemos? bueno hay miedo a contagiarnos hay miedo a contagiarnos y hay miedo a que el el sistema nos sobrepase y como dicen esto se desborde y esos eran los miedos que se planteaban entonces ¿qué hicimos? vamos a desmenuzar el miedo vamos a desmenuzar la amenaza entonces tenemos miedo de contagiarnos bueno todos estamos enfocados en el EPP que tenemos que tenerlos bueno pero no es lo único ese es uno de los recursos entonces fuimos poniendo bueno ¿tenemos el recurso hoy del equipo? sí lo tenemos hoy no estemos en una conversación dentro de dos meses que no va a haber y que vamos a centrarnos en el hoy entonces hoy tenemos este recurso sí lo tenemos ¿qué otra cosa necesitamos para contagiarnos? porque esto de hecho hicimos una prueba estaban los equipos y nos pusimos a mirar qué hacíamos y conté que en el término de 15 minutos 6 enfermeras que había en ese turno se tocaron aproximadamente 43 veces la cara y esa es un método de contagio entonces si nosotros estamos adentro de una terapia intensiva en donde hay una replicación viral importante esto hay que cuidarlo entonces ¿de qué forma lo cuidábamos? bueno ¿qué podemos hacer con esto? bueno yo me comprometo a mirar a Juan Juan se compromete a mirar a Pedro Pedro se compromete a mirar así hacemos un equipo en donde cada uno se compromete con un compañero para mirar que no se lleve la mano a la cara entonces después de 40 veces de decirte no te lleve la mano a la cara o cuidado que no te estás llevando la mano a la cara yo me quedo tranquila porque hay alguien que me está mirando a mí y el que yo estoy mirando se queda tranquila porque sabe que hay alguien que lo está mirando este hábito se deshabilita y entonces no me toco más la cara en un momento no necesito que me mire nadie porque ya no me estoy tocando la cara pero si yo tengo una conversación en mi círculo de preocupación en ese momento seguramente cometa un error y ahí está la importancia de centrar la conversación en el círculo de influencia ¿qué es lo que puedo hacer? entonces ¿me puedo comprometer con esto? ¿tengo el equipo? ¿necesito no estar en conversaciones de cierre? bueno ok ¿qué hacemos? cuando una veamos que está así alguien modifica esa conversación en vez de engancharnos deshabilitamos la conversación todos esos son recursos ante el miedo y esto es el desborde del paciente ¿cuál es nuestra capacidad dentro de la terapia? 10 pacientes 10 camas ok entonces van a venir va a haber 200 pacientes bueno va a haber 190 afuera porque los 10 restantes los vamos a tener nosotros pero esa es mi posibilidad de acción ese es mi círculo de influencia 10 pacientes ahí va a estar mi atención los 190 no están dentro de mi círculo de influencia eso tendrá otras consecuencias psicológicas como ha tenido en todos los profesionales que han tenido que elegir entre a quién le ponen un respirador pero de ahí estamos hablando de otra cosa son dos temas diferentes ahora ubiquémonos bien y pongámosle nombre para saber a dónde estamos apuntando y qué estamos haciendo el miedo el miedo me da la posibilidad de descubrir qué recurso estoy necesitando el miedo me está informando no es una emoción mala esto que decía Emi hoy las emociones no son ni buenas ni malas son funcionales o disfuncionales al resultado que quiero conseguir cómo reacciono al miedo porque de la naturaleza de esta reacción va a ser el destino de esta emoción ahí es donde tengo que focalizarme y cómo reaccionamos ante él cómo reaccionamos ante el miedo porque el miedo es funcional si me habilita a la acción pero es disfuncional si me paraliza si no puedo hacer nada porque si en este momento todos estamos frente a la pantalla con una puerta acá abierta y por esta puerta entra un león a punto de tirarse encima y me quedo paralizada seguramente me coma pero si tengo la posibilidad de salir por esta puerta y cerrarla esa acción esa acción me salve entonces ojo porque el miedo no hay que negarlo como ninguna otra emoción hay que habilitarlo para saber cuál es el recurso que estoy necesitando y evitar que me paralice porque ahí entro en la posibilidad alta de error y acá que vamos a ver si se ve quiero hablando del miedo quiero que vean esto un segundo y que a no no Bueno, ahí hay un ejemplo claro de esto que estábamos diciendo, cuando algo me inhabilita o cuando algo me habilita. No quiere decir que no tenga miedo, sino que busque el recurso para vencerlo y salir adelante. Ese era un ejemplo cortito y claro como para que vean esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué significa gestionar las emociones? ¿Qué significa gestionar el miedo? En primer lugar, aceptar lo que me pasa, no resistir. Lo primero que debo hacer es aceptar y después es identificar qué me está generando esa emoción. ¿Cuál es el gatillo? Esto que hablábamos hoy. Busquemos el gatillo, busquemos qué nos está disparando ese miedo. Y entonces esta pregunta que muchas veces se escucha, ¿controlar las emociones? ¿Se controlan las emociones? ¿Dónde está el espacio de posibilidad? Porque la emoción no está dentro de la posibilidad de mi control. Yo no puedo controlar sentir miedo, no puedo controlar enojarme, no puedo controlar alegrarme porque es una respuesta biológica instantánea y es rapidísima. Pero tengo un espacio de posibilidad de acción. Y la posibilidad está entre lo que siento y lo que hago. Y esto tiene que ver, o es igual, tanto si lo que siento viene de un pensamiento como si lo que siento viene de un estímulo externo. Porque si hay alguien del otro lado, con la figura que vimos hoy, que me está diciendo de todo el teléfono y estoy enojado, y recuerdo en ese momento cuál es el resultado que quiero lograr, tengo en esos segundos la posibilidad de intervención para ver qué hago, para ver cómo acciono. Porque si no, lo que estoy haciendo es reaccionar. O reacciono o acciono. Si acciono es porque tengo una posibilidad reflexiva en el medio. Si no, es una reacción instantánea, que no mide el resultado. Después las consecuencias son las consecuencias, y ahí está fuera de la posibilidad de control. Por eso es, la emoción no se controla, pero el espacio de control que yo tengo es entre el sentir y el actuar. Y eso se practica. Y eso se practica conociéndonos, viendo cuál es mi acción o mi reacción atrás de una emoción y desafiándome a hacer algo distinto. Y eso se hace en la práctica. Por eso yo le decía de que estos son conceptos, pero que si de acá no salen y ponen algo en práctica para ver cómo resulta, no entran en el espacio de aprendizaje. Y entonces, alguna de las emociones básicas, este es el cuadrito, hay muchos autores, pero en esto coinciden casi todo, y se las puse acá porque quiero que se fijen qué pusieron cuando les hice la primera pregunta de cuál era la emoción en la que estaban. Porque también somos muy transparentes, muy ciegos al nombrar, a ponerle nombre a las emociones. Entonces, podemos tener miedo, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa. Fíjense que la alegría y la sorpresa y todas las demás uno podría calificar como emociones negativas, pero no son así, porque el asco seguramente me impide comer algo que me enferme, porque el miedo hace que pueda salir corriendo y evitar que me coma el león. Digo, de acuerdo al resultado que me da esa emoción, es si esa emoción es positiva o es negativa, pero no tiene que ver con la emoción en sí. Y ahora, la transición de la emoción al estado de ánimo. Lo que empieza como una emoción puede convertirse en un estado de ánimo. ¿Y cómo sucede esto? Cuando la emoción permanece el tiempo suficiente con la persona y se traslada al trasfondo desde el cual ella actúa, se traduce en un estado de ánimo. Igual que aprendemos desde chiquitos a caminar, a vestirnos, a hablar, también aprendemos a emocionar. En nuestras casas, en nuestros hogares, que fueron nuestra primera escuela, fuimos aprendiendo de nuestros padres a vivir las emociones y respirar un permanente estado de ánimo. Era aquel que se respiraba en la casa. Vayan a ese recuerdo. A la hora de almorzar, a la hora de cenar. ¿Cómo era? ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo era la familia con la que vivía? ¿Cómo era la familia con la que vivía? ¿No se necesitaba con abuelas? Pero ¿dónde nos criamos? ¿Cómo era? Los adultos eran silenciosos, gritaban, ordenaban, pedían, golpeaban las puertas, sonreían, mamá se quejaba. ¿Cuál era ese estado de ánimo desde el cual se actuaba en esa familia? Entonces, ¿cuántas veces, en base a esto que nosotros vivimos, decimos, y esto lo trajo hoy Emilia, esto de, no llores, eso no es para tanto, esto de, controla tu emocionario. No, no. Y estamos evitando e ingresando a un espacio de ceguera que nosotros tenemos y estamos invitando al otro a ingresar en ese espacio de ceguera, no habilitando a esa emoción. Entonces es mucho más sano dejar que se reconozca la emoción y actuar consciente de esa emoción. Ese es un espacio que podemos habilitar para, no nosotros, pero siempre para un otro, ¿no? Una preparación, una preparación eficaz para esto sería generar un actor diferente. El actor somos nosotros, cada uno de nosotros. Somos un, cada uno de nosotros es un observador particular, un observador del estado de ánimo. Y que este observador, ese sería el desafío, aprenda y desarrolle la capacidad para volverse competente, para intervenir sobre los estados de ánimos en los que se encuentra y ser capaz de diseñar alguna acción o algún ejercicio que me mueva de ese espacio a un espacio diferente. ¿Por qué? ¿Desde dónde podemos hacer esa intervención? Desde el pensamiento, desde el lenguaje, desde el cuerpo. Podemos intervenir en diferentes lugares. Porque como hoy ya dijimos, un determinado pensamiento me genera una emoción. Entonces puedo interpretar ese pensamiento de otra manera para que me genere otra emoción. ¿Y para qué lo haría? Y porque tiene que estar en coherencia con el resultado que estoy buscando. Siempre voy al resultado que busco. Esto de la gestión productiva distingue si estás en una emoción o un estado de ánimo. Por eso les hice estas dos preguntas al iniciar. Y la diferencia es que en la emoción van a encontrar el gatillo y dijimos que el tiempo era corto. A diferencia del estado de ánimo que ahora vamos a ver que ocupa mucho más en tiempo. Los estados de ánimo condicionan el espacio de posibilidades a realizar. Podemos agregar también que condicionan la forma en la que vamos a actuar. Esto es algo que escuchamos mucho y que lo saben muy bien los deportistas de elite y sus entrenadores que cuando los jugadores o los deportistas van a salir a la cancha primero hacen pasar ese partido les hacen pensar el partido en la cabeza. Porque el partido se gana primero en la cabeza. Eso condiciona un estado de ánimo que abre un espacio de posibilidades y crea un mundo diferente a si yo entro con una conversación de que el oponente seguramente es más fuerte y que el oponente me va a ganar. Eso mismo si lo llevamos o lo ponemos en paralelo con pensamientos nuestros van a ver que el resultado es el mismo. Hagan la prueba de modificar ese pensamiento para ver cuál es el resultado que se produce. Cualquier estado de ánimo trae consigo un mundo propio. Entonces decíamos que el estado de ánimo define un espacio de posibilidades y tanto las emociones como los estados de ánimo son los que nos predisponen para la acción como dijimos hoy. Entonces estamos diciendo que dependiendo del estado de ánimo en el que yo me encuentre ciertas acciones me son posibles y ciertas acciones no. Podré enfrentar algunas situaciones y otras no. Me serán vedadas porque van a ir en coherencia con el estado de ánimo. Entonces ¿qué entendemos por estado de ánimo? La clase de conducta relacional que determina la predisposición para la acción recurrente en la que nos encontramos durante un tiempo y que especifica la interpretación de trasfondos de la cual actuamos y observamos posibilidades de acción en un futuro tanto propias como ajenas. Y entonces estos estados de ánimo dijimos que son recurrentes y la temporalidad es más extensa duran mucho más en el tiempo. Siempre estamos en uno que generalmente nos es transparente somos ciegos a ese estado de ánimo. Nos tienen el estado de ánimo nos atrapa y determina el tipo de observador que soy. Determina cuando yo veo todo negro y mi día es pésimo y tengo una semana pésima y mi amiga me pide un consejo y está todo mal y eso está determinado porque el mundo lo estoy viendo así porque la base de mi estado de ánimo es coherente con cómo estoy observando. Y entonces esos fenómenos son contagiosos y son transportables. Los estados de ánimo son contagiosos y son fenómenos colectivos y particulares de una cultura. Y esto tenemos el ejemplo claro decimos bueno los alemanes son refríos los brasileros cantan y son simpáticos eso es una cultura un fenómeno colectivo y siempre tienen coherencia con nuestro cuerpo y con nuestro lenguaje es lo que decíamos hoy no van a ver a nadie en el pico del enojo haciendo una meditación profunda porque no hay una coherencia entre lo que le está pasando y su cuerpo entonces siempre hay una coherencia a veces ni siquiera entramos en una conversación con alguien pero sabemos que está enojado sabemos que le pasa algo porque ese cuerpo lo está mostrando y cuáles son los estados de ánimo básico podemos actuar en lo que pasó en el pasado o podemos fijarnos en el presente y el futuro cuando hablamos del pasado lo que no puede modificarse porque ya pasó tenemos o la aceptación o la no aceptación porque el pasado no tenemos posibilidad de modificarlo el pasado y las conversaciones sobre el pasado están en nuestro círculo de preocupación porque ahí no tengo una acción directa que modifique el resultado pero sí lo que puedo modificar es la interpretación de eso que pasó entonces si acepto ese pasado puedo estar en paz y eso me da posibilidad para accionar como vemos en la foto y si no acepto entro en resentimiento y eso me quita la posibilidad de un futuro con una con una acción concreta en donde vea algo alentador adelante y lo que lo que está pasando o no pasó y si puede modificarse también está o la aceptación o o la oposición porque si acepto entro en una serena ambición acepto esto que me está pasando me pasa y voy a tomar una determinada acción sobre esto que claramente va a tener consecuencias y que cada uno al ser proactivo se hace cargo de esas consecuencias que genera la acción pero si me opongo y resisto entro en resignación la resignación me quita poder de elección me creo la historia de que no puedo elegir y entonces la gestión productiva de emociones sería un equipo que está en un estado de ánimo que cierra posibilidades y alguien adentro del equipo gestiona para modificar esas emociones y como dijimos que los estados de ánimo son contagiosos el contagiar las emociones a mi equipo seguramente es un resultado buscado por todos y entonces esto del equipo y que Emi también lo trajo reunirse en equipo es el principio y es lo que hicimos mantenerse en equipo es el progreso pero trabajar en equipo nos va a asegurar el éxito así que bueno les doy las gracias traté de hacerlo lo más breve posible no sé Lore o Emi si quieren agregar algo bueno muchas gracias creo que nos han traído un tema que nos es muy cercano a todos porque nos atraviesa a todos y son cosas que independientemente de la pandemia nos pasan todos los días entonces me parece que nos llega de un modo especial por esa razón y la verdad es que lo han traído lo han traído muy fácil muy claro y con mucha utilidad pero sobre todo con una simpleza y tan en en sintonía con esto me parece que es una herramienta súper útil lo que vamos a hacer ahora estuvimos levantando un par de preguntas del público pero si tienen más preguntas para hacer les pedimos que las vayan volcando en el chat así se las podemos ir transmitiendo no habilitamos los micrófonos porque si hablan todos a la vez terminamos no escuchando ¿de acuerdo? pero pueden ir dejando en el chat que vamos a ir levantando esas preguntas hay una pregunta que dejó Bernardo en el inicio la dejó para cuando ella hablaba del aplauso a los profesionales y lo que dice es ¿qué hacer? ¿qué podemos hacer para cuidarnos ¿no? cuando en realidad el contexto no es este del reconocimiento sino justamente el de alguna agresión por parte de la sociedad o el rechazo por parte de la sociedad yo creo que desde los extremos estamos planteando lo mismo porque por ahí o sea esto de lo que planteaba en el reconocimiento a través de los aplausos cuando dejó de ser un simple reconocimiento y se transformó en una rutina se termina generando una presión hacia los profesionales desdibuja el rol profesional en cuanto a cuando la respuesta es la agresión o sea el planteo es el mismo o sea ¿qué voy a hacer con eso? ¿me tomo todos los aplausos y creo que voy a poder con todo y me pongo en este lugar ¿no? o sea del héroe y que voy a voy a salir al frente a dar la respuesta a todo hasta aquello que no puedo o recapacito lo charlo con mi grupo vemos ¿no? o sea bueno a ver está pasando esta situación ¿cómo deberíamos responder? ¿hacemos eco a esto? ¿cremos que nuestro reconocimiento tendría que venir por otro por otro lado y ante la agresión es lo mismo o sea yo no puedo condicionar la respuesta del otro no sé cómo si el otro va a reaccionar con un aplauso o el otro va a reaccionar con una piña y creo que eso nos aparece ¿no? o sea en todo y sobre todo en los ámbitos de salud el tema de la agresión últimamente estaba muy instalado entonces esto de la importancia de poder sostenernos en equipo de no vamos a ir o sea ¿qué vamos a hacer? o sea ¿vamos a responder con otra agresión? ¿o voy a reflexionar sobre eso con mi gente en donde yo me sostengo y entre todos nos cuidaremos para no hacernos cargo de esto que el otro está poniendo hacia nosotros? no sé si iba por ahí la pregunta sí tiene que ver un poco Mari también esto con esto que vos hablaste de la expectativa del otro porque en esto de la expectativa del otro digo no son todos los otros con esa expectativa entonces vos tenés un grupo grande en la sociedad que hace esto pero que no todo el mundo se hace eco de esto pero que cree que eso va a suceder entonces cuando el médico comete un error cuando el enfermero comete un error que está siempre dentro de las posibilidades de los que nos pasa siempre pero se está esperando otra cosa porque se está esperando esto lo heroico parece como que hay que castigarlo entonces si el médico entró y en vez de al edificio y en vez de agarrar la manija con el codo abrió con la mano ya cometió un error garrafal y entonces hay que castigarlo porque nos va a contagiar a todos o sea y tiene que ver va mucho en consonancia con esto de la expectativa Sí también de los miedos ¿no? Sí Hay otra pregunta que me parece que es interesante y que se repitió en dos oportunidades en el público que tiene que ver con que los médicos de alguna manera casi como culturalmente se bloquean sus emociones como mecanismo de autoprotección ¿no? Como que de alguna manera tratan de invisibilizar sus emociones más que asumirlas o aceptarlas y hacerlas visibles porque pero como que es una tradición ¿no? Como que de esa manera se protegen anulando la expresión de sus emociones entonces una pregunta que surge es ¿qué estrategia desde un equipo se pueden utilizar como para ayudar en este punto ¿no? En que exista la posibilidad de mostrar esas emociones Yo creo que o sea en realidad desde los profesionales o sea es necesaria por momentos la disociación instrumental ¿no? O sea que por un momento prevalezca mi racionalidad ¿no? O sea mi parecer frío ante la mirada del otro ¿no? O sea como que lo que le está pasando al otro no me afecta o sea eso mantenerme con una disociación instrumental por un momento o sea me va a ayudar a tomar las mejores decisiones ¿no? O sea a poder actuar ahí Si yo estoy desbordado emocionalmente todo el tiempo difícilmente pueda tomar ¿no? o pueda llevar adelante un accionar efectivo Ahora desde lo que está instalado creo en el contexto de la salud es que o sea no hacemos nada en el después ¿no? O sea creo que por ahí este contexto de pandemia nos está habilitando a hablar qué nos pasó en ese momento ¿no? O sea a veces tenemos que dar la información ¿no? O sea de que falleció o sea Juancito ¿no? O sea y Juancito era un chico joven y vemos a la familia derrumbarse vemos a sus padres y demás y ante eso nosotros tenemos que dar la información tenemos que contenerlo pero después no hacemos nada con eso o sea nos vamos y nadie nos preguntó qué nos pasó qué sentimos qué sentimos en el cuerpo en ese momento cuando le estábamos transmitiendo la información por eso creo que por ahí la importancia de estos espacios hoy es habilitar a que podamos o sea hablar de lo que nos pasa creo que hay un esquema básico muy básico y muy primario de protección en la salud que es que cuanto menos sentimos más eficaces somos y en realidad está bien que nos sentamos por un momento pero después es importante que volvamos a que podamos reconectar con lo que nos está pasando de hecho o sea bueno o sea en el sistema de salud tienen los profesionales de la salud un altísimo número de personas que con Bernau o o sea o con distrés emocional o sea que esto la asociación cuando se cronifica en el tiempo o sea termina siendo perjudicial pero no sabemos perdóname que te interrumpa pero me acordé de algo por otra intervención también tiene que ver mucho con la historia ¿no? digo la historia en la formación nosotros los profesionales de la salud tienen básicamente una formación técnica en cada área o sea la formación es lo que tenés que hacer o sea tenés que aprender a hacer esto tenés que poner una vía tenés que o sea todo lo que lo que viene en la facultad es concepto teórico y la práctica con el paciente pero hay un muy poco cuidado y hay muy poco aprendizaje desde desde el ámbito emocional los profesionales por eso hoy se empieza a hablar del tema de la humanización y que cuando uno lo lo ve desde lejos decís bueno pero que es algo obvio ¿cómo vas a humanizar la medicina? si es obvio que estamos tratando con humano ¿cómo vamos a humanizar la medicina? pero tenemos que empezar a hablar de eso tenemos que empezar a hablar de humanizar la terapia intensiva y eso lo digo en primera persona porque yo antes de hacer cuidados paliativos toda mi carrera fue intensivista y de hecho ahora estoy prestando la atención en cuidados intensivos pero no tuve una formación y me veo en los dos lados y veo a mis compañeros de qué manera damos los informes o sea cuanto más frío y cuanto más directo sos es como que obtenés un mejor resultado ¿quién lo ha dicho? a mí me lo formaron así mi instructor me dijo que tenía que ser así nunca se me ocurrió preguntarme si eso tenía que ser diferente entonces tiene también hay toda una historia de formación que tiene que ver nada más con lo técnico y que hay una faltante que cuando pasa una cosa así se ve en los resultados que tenés profesionales quemados por todos lados por ahí yo las escuchaba y todo y digo en cuántos equipos está el espacio para mostrarse en la vulnerabilidad y para poder compartir la emoción desde la vulnerabilidad todos los equipos tienen esa posibilidad de mostrar una emoción negativa y que eso no genere un juicio por parte del resto del equipo por ejemplo porque esto que es cultural también genera expectativas sobre los comportamientos sí, claro y genera y sobre todo da un juicio de debilidad en el otro entre los mismos compañeros y ese es un tema y de hecho por ahí ninguno cuando a veces se ofrece el espacio ninguno participa justamente por eso en el pasillo veí cómo le fue en el grupo cómo estuvo pero el hecho por ahí de participar ya me muestra en un lugar de debilidad al que no estoy preparado por eso digo también uno en esto que hoy hablábamos al principio antes de arrancar en esto uno va como estamos en el durante lo que va sucediendo también nos lleva continuamente a reformularnos cuál es la mejor estrategia tal vez de repente salir con todos estos espacios cuando no estábamos acostumbrados a utilizarlos tal vez no sea el mejor recurso para alguno tal vez para alguno sí tal vez para otro no entonces poder pensar bueno y cómo puedo llegar a ese otro que no va a participar del grupo donde están sus compañeros también hay una cuestión a veces jerárquica que aunque no lo querramos reconocer está y hace también que no todos participemos homogéneamente de los mismos grupos entonces bueno por ahí a lo mejor a esos profesionales podemos llegar desde otro lugar con otra estrategia tal vez con algún mensaje más desde lo privado con algún video pero digo en esto nos obliga ya el hecho de empezar a hablar qué nos pasa a los profesionales de la salud ya nos está habilitando a un montón a posteriori cuando esto pase sí sobre todo quien tenga esto que decíamos siempre hay alguien que adentro del equipo puede modificar el estado de ánimo del equipo y digo el que tome la posta y el que habilite y el que puede hablar en primera persona porque cuando hablamos de miedo yo lo primero hago cuento los míos o sea primero voy a mí a lo que me pasa porque de esa forma logro que el otro empatice y habilito a que también pueda hablar porque si no también nos ponemos en un lugar de superioridad como a ver qué te pasa a vos porque a mí no me pasa y en qué te ayudo o sea lo que te pasa a vos también me pasa a mí pero si lo mostramos quizás encontremos un recurso y esto que decíamos hoy si nosotros sabemos encontramos un nombre para ponerle a esa amenaza si encontramos el gatillo de que nos está provocando esa emoción tenemos la elección de hacer algo porque si no parece que estamos en la transparencia de que lo que nos pasa no lo estamos eligiendo que todo nos viene de afuera y no hay posibilidad de elegir en nada de lo que nos está pasando y siempre siempre vamos a tener la capacidad de elección siempre Acá nos deja un comentario Elena dice todo mi equipo que está en este momento en terreno solamente yo estoy online y con esta cuarentena de 90 días en aislamiento la emoción que circula es el exceso de adaptación o de sobre adaptación y me pregunto qué va a pasar al salir de esta situación ustedes hablaron algo acerca de la incertidumbre ¿no? Sí yo creo digo por ahí siguiendo al comentario de Elena digo no sé si es adaptación creo que estamos sobre adaptados ¿no? o sea y todavía no podemos pensar qué va a pasar después ¿no? o sea estamos en esto que hicimos ese en el durante ¿no? o sea que por ahí uno lo puede pensar desde una situación de desastre ¿no? o sea pero que estamos continuamente donde estamos todos involucrados o sea no hay un tiempo cronológico ¿no? o sea ni siquiera de un mes porque no sabemos cuándo va a terminar y la incertidumbre del no saber o sea cuando termina vamos suponiendo son 15 días más y 20 días más y capaz que ahora es un mes y capaz que ahora son dos meses más y después van a salir primero entonces estamos suponiendo todo el tiempo y como mecanismo de defensa surge la sobre adaptación y de hecho y al principio hablábamos de que cuando esto comenzó el estar conectado online el participar en todas las charlas que se brindaban era como que estaba buenísimo y de repente empieza a aparecer un agotamiento donde uno ya no quiere más nada online ¿no? o sea uno empieza a reivindicar me cansé entonces digo estamos sobre adaptados porque estamos en el durante o sea estamos en el medio de la crisis y no sabemos cuándo va a terminar y qué va a quedar y desde ahí claro es que después hay que rearmarse desde lo que quede y todavía como es una situación que no nunca nunca pasó y como es una situación en la que como equipos no atravesamos no tenemos todavía el recurso para saber cómo lo vamos a hacer porque no es una situación conocida entonces uno siempre el recurso lo busca de haber pasado por una situación similar o va al recuerdo de algo que me pasó y entonces tomo ese recurso de ahí bueno en esta situación no sucede porque esto que nos pasó ahora de que nos metan 80 días adentro y todo lo que está sucediendo no nos pasó nunca entonces no es momento para tener esa conversación de que qué voy a hacer después porque todavía no sé qué hay más adelante todavía no puedo estar viendo y no puedo estar presuponiendo dónde va a estar el recurso para mí para rearmarme un tema que han traído también es es el tema es con relación a las emociones ¿no? al enojo o al hartazgo que está generando la situación de cuarentena llevamos ya varios meses muchos días nos toca estar en casa o nos toque estar trabajando en cualquiera de los dos casos hay un esfuerzo extra y mucha gente está por ahí cansada y está enojada por esta situación entonces preguntan desde el público ¿no? qué opinión les merece a ustedes qué se puede hacer frente a esto bueno yo creo siguiendo con la misma línea en primer lugar es reconocer a veces el enojo me enojo y cuando yo me detengo a pensar qué me enoja qué es lo que me está enojando logro develar que en realidad estoy cansada porque a veces pareciera como enojo y cansancio se vienen como de la mano entonces mi primera reacción ante eso es que cansarme grito respondo mal nos pasa en casa porque es 24 24 horas donde uno no para entonces lo primero que debo hacer es poder registrar bueno esto estoy enojada estoy cansada qué me enoja registrar que estoy cansada y tal vez a lo mejor digo a veces saliéndonos por ahí desde el ámbito de la salud no estrictamente pero digo si hay un público en general digo cuando está la escuela también de por medio no sé esto de poder bueno estamos todos cansados los chicos están cansados y a veces también uno intenta porque uno escucha en algunos no sé al principio esto de hay que sostener las rutinas los horarios es imposible sostener la rutina en un contexto donde no estamos o sea habituados no sé que no estamos acostumbrados entonces a veces esforzarnos a tener una rutina a cumplir los horarios de la escuela los deberes bueno se suma ahora que todos empezamos a trabajar lo que no estamos trabajando en terreno estamos trabajando online todo el tiempo poder decir bueno estoy cansado dejaron de existir los feriados por ejemplo para los que empezamos a trabajar online y no me parece o sea menor poder registrar eso tendremos que detenernos también estamos hablando de eso de la importancia de poder detenernos a tiempo y también la aceptación esto también esto que lo dijimos con todas las emociones o sea primero aceptar aceptar qué me está pasando y después ver si esto viene de afuera o viene de adentro también porque yo digo me enojo la situación es externa o es interna y si hay una situación que es general para todos y todos no estamos enojados porque hay algunos que lo llevan de una manera y hay otros que lo llevan de otra ¿cuál es esa conversación interna que a algunos los habilita a otra emoción? ¿cómo es la interpretación que yo estoy haciendo de esta situación? Entonces ahí también yo creo un espacio de posibilidad de intervención porque yo puedo entrar en el enojo desde que me tienen encerrado y no puedo hacer nada y también puedo entrar en la otra interpretación de ver que yo estoy sano de que cuando pase todo esto voy a poder hacer porque veo otras no soy ajeno a otras situaciones que están pasando en donde la gente la está pasando mucho peor y entonces vuelvo a decir ¿es de adentro o es de afuera? ¿qué conversación se está produciendo en mí que me está habilitando aparte a que ese enojo se convierta en un estado de ánimo? porque lo que dijimos hoy es si yo estoy reconociendo cuál es el gatillo y estoy enojada por algo específico es transitorio me enojo y después se me pasa y vuelvo a mi estado de ánimo anterior pero si ese enojo permanece conmigo mucho tiempo va a actuar como trasfondo de todas mis acciones y entonces me va a tomar ese estado de ánimo me va a tomar voy a estar tomada por el enojo y todo lo que haga y todo lo que vea y todo lo que interprete va a ser desde ahí ahí vuelvo a tener la posibilidad de elección lo que digo lo que nos pasa nos pasa ni bien ni mal no es que está bien no es que está mal nos pasa siempre ir a registrar o ir a buscar dónde está mi posibilidad de acción ahí eso es lo que nos va a hacer la diferencia me quedé pensando un poco en lo que ustedes planteaban y cuánto de no sé si es interna o externa no me queda claro porque todavía lo estamos transitando entonces no sé si viene de afuera o es interno pero si hay como una cuestión de que estamos todos muy en el plan de exigirnos como que esto sea normal ¿no? como mantener la normalidad estamos haciendo un sobre esfuerzo para que nuestra vida sea lo más normal posible seguir trabajando de la misma manera como si nada estuviera no como si nada estuviera pasando pero tratando de sostener todo a costa de un esfuerzo enorme ¿no? y me parece que esto se traduce en esta sensación de falta de energía también que tenemos porque en realidad no es normal esta situación no es lo habitual no es lo que estamos acostumbrados entonces nos estamos poniendo por eso digo no sé si es externo o es interno porque en realidad nos está pasando a muchos o sea personas con las que voy compartiendo experiencias todos tienen esta sensación de cansancio ¿no? claro pero esto Lore que vos decís tiene que ver con un hecho externo o sea hay un hecho externo allá afuera que está provocando una conversación en mí en donde yo todo el tiempo me veo en esa situación o de o de enojo o de cansancio o cuando vos decís tratando de de que sea normal o sea cuando yo estoy haciendo un sobreesfuerzo es porque no estoy aceptando cuando no estoy aceptando estoy tratando de dibujar o de aparentar una situación en algo que no es y eso en un momento se cae eso es una simulación entonces ahí no estoy entrando en aceptación sino estoy entrando en querer hacer como que todo está como antes como que todo y entonces ahí no estoy en coherencia porque lo que está pasando y lo que estoy pensando no está en coherencia con lo que estoy sintiendo y como el cuerpo siempre tiende a la coherencia eso se sostiene corto tiempo y se cae yo puedo estar enojada y hacérmela feliz pero ¿cuánto puedo reír? un rato o sea rápidamente en algún momento voy a volver si no me saco esa conversación voy a volver al enojo o estoy en una risa simulada la coherencia la coherencia de lo que está diciendo mi cuerpo lo que dice mi pensamiento y lo que dice mi emoción no miente y es a donde tengo que ir a escuchar eso es lo que tengo que ir a escuchar un cuerpo contraído que está todo el tiempo contracturado que estoy con el seño fruncido y que estoy no voy a decir ah no la estoy pasando bomba relajada dentro de mi casa no está en coherencia con ese cuerpo o sea hay ahí hay algo que está pasando que no es coherente entonces cuando yo encuentro la coherencia ahí tengo una posibilidad real de intervención si no hay una una disociación como decía hoy Emi entre cuerpo emoción y lenguaje y ahí nunca voy a encontrar la salida bien esto nos dejaría entonces en un riesgo por ejemplo de burnout claro claramente porque una de las preguntas era esa ¿qué cosas hacen al riesgo de derrumbe de los profesionales? sí y me parece que bueno esta es una bueno chicas llevamos una hora y media creo que que ha sido un espacio de reflexión más que interesante desde la LCP enormemente agradecidos les estaremos haciendo llegar novedades de próximas actividades pero realmente meternos en estos temas que por ahí son para nosotros no sé si tanto para el público para ayudar a los pacientes sino para nosotros para ayudar para ayudarnos para que podamos seguir ayudando me parece que es un tema más que interesante me parece que abre una línea para todos como para que podamos buscarnos indagar en nosotros mismos empezar a trabajar y en la medida de lo posible también llevar esto a nuestros equipos de trabajo así que enormes gracias a todos por haber participado también estamos más que contentos de poder abrir este espacio desde la asociación los invitamos a todos a asociarse a ayudar saben que que la asociación se sostiene con el aporte de todos entonces a quienes quieran colaborar les agradecemos estamos en un momento difícil también y y si gustan ser parte más que bienvenidos este la LCP les les agradece si si pueden colaborar o con una donación o asociándose como para poder seguir sosteniendo todos estos espacios durante este tiempo que prevemos va a ser largo así que más que nunca la colaboración de todos viene viene bien con respecto a las actividades se las vamos a estar haciendo llegar esta charla queda grabada en el face en el facebook de la asociación de la LCP en este momento se está transmitiendo en vivo pero si después quieren volver a algún concepto a algún tema pueden volver chicas no sé si quieren dejar en el chat sus mails o un contacto por si alguien quiere evacuar alguna duda que le haya quedado ahí pongo mi mail listo está a ver ahí está sí sí perfecto ahí está verobancas arroba hotmail.com sí licquemiguiacabrera arroba gmail.com perfecto bueno quienes tengan dudas entonces ya tienen como tomar contacto con las chicas que realmente nos han traído un aporte excelente muchísimas gracias a todos y nos despedimos gracias gracias hasta luego gracias chau gracias chau chau